Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de las jirafas. Los paleomericidos, que en griego significa rumiante antiguo, son unos enigmáticos ungulados que vivieron durante el mioceno hace aproximadamente 17 a 11 millones de años atrás. Se podrían describir como una especie de mezcla entre ciervos y jirafas. Un equipo de investigadores estudió un conjunto de fósiles de un paleomericido procedente del yacimiento mioceno de la Retama, en Cuenca, España, con unos 16 millones de años de antigüedad. Los extraordinarios restos de este rumiante, bautizado como Xenokerix amidala, cuerno extraño de amidala, por su parecido con el peinado de amidala en la saga Star Wars, permitieron determinar que el linaje de los paleomericidos es hermano del de las jirafas. Estos resultados señalan que ambos grupos de rumiantes comparten un ancestro común que no lo es de ningún otro rumiante. Ambas líneas evolutivas que juntas forman un gran grupo al que han llamado jirafomorfa, los rumiantes con aspectos de jirafa se separaron hace mucho tiempo, hace unos 27 millones de años. Xenokerix no solo nos permite saber más sobre el grupo de rumiantes al que pertenece, los paleomericidos, sino que además nos ha dado datos de gran importancia sobre el origen y la historia temprana de la línea evolutiva de una de las familias de rumiantes más extrañas de la actualidad, las jirafas. Los machos de los paleomericidos tenían grandes colmillos y un par de hociconos, un tipo especial de cuerno o apéndice craneal cubierto de pelo sobre los ojos, igual como tienen las jirafas actuales. Lo más extraño de su anatomía era una estructura ósea bifurcada que sobresalía de la parte posterior del cráneo a modo de peineta. La función de este apéndice occipital es un misterio para los paleontólogos. A lo largo de los últimos años ha habido una tendencia a creer que sus parientes más cercanos eran los dromomericidos norteamericanos, otros rumiantes con moño. Un problema añadido a la complicada anatomía de los paleomericidos es que su registro fósil es poco y muy fragmentario. Los fósiles suelen aparecer en los yacimientos, pero es muy raro que sean abundantes. Para analizar los datos anatómicos de Xenocherich y comprobar cuál de las hipótesis evolutivas propuestas hasta ahora era la más acertada, los científicos utilizaron un análisis que comparó la morfología de Xenocherich y otros paleomericidos con la de todos los grupos de rumiantes conocidos. También añadieron información de secuencias de ADN de los grupos actuales al modelo, así como información temporal. Con toda esta información se ha podido descifrar el misterio de los paleomericidos y colocarlos en el lugar que les corresponde en el árbol de la vida. Xenocherich, al igual que otros descubrimientos paleontológicos, ejemplifica una de las cosas más fascinantes que tiene la paleontología, el hecho de que un nuevo fósil sea capaz de cambiar de forma significativa nuestras ideas sobre la evolución de linajes enteros y que de la noche a la mañana pueda dar solución a preguntas de las que no se conocía su respuesta. Este trabajo propone que los apéndices craneales de los rumiantes aparecieron mucho antes del registro más antiguo. Otra novedad es que el pariente más cercano de los paleomericidos es un rumiante africano llamado Propaleorix, por lo tanto la relación histórica de los girafomorfos con África es profunda y compleja además de antigua. En el año 2007 un equipo de investigadores españoles encontraron restos en el yacimiento Batallones 10 en Madrid que pertenecen a una especie de jiráfido denominada Desenaterium Rex. Resultó ser el miembro más antiguo y primitivo de un extenso linaje de jiráfidos de grandes dimensiones que tenían cuatro hociconos, nombre que designa a los apéndices recubiertos de pelo que tienen estos animales en la cabeza. Los hociconos, por lo general más grandes en los machos que en las hembras, probablemente están relacionados con el atractivo sexual y el reconocimiento específico y ya que albergan vasos sanguíneos es posible que formen parte también del sistema de termorregulación corporal de estos animales. Los fósiles recuperados correspondían a 17 individuos que tenían 9 millones de años de antigüedad, incluyen el esqueleto completo y articulado de un ejemplar por lo que componen una de las mejores colecciones mundiales recuperadas de esta familia de jiráfidos. Desenaterium era más pequeña que las jirafas actuales, medía alrededor de 3 metros de altura y pesaba menos de una tonelada. Habitaba en ambientes con cierta cobertura vegetal donde no sólo ramoneaba hojas, frutos y ramas en los árboles sino que también se alimentaba de hierba. A diferencia de las jirafas actuales, no tenía el característico cuello largo y tenía 4 hociconos en lugar de 2. Ahora bien, ¿qué tipo de animal es una jirafa? Pertenece al orden de los artiodáctilos, también llamados ungulados, que se caracterizan por tener pezuñas. Los ciervos, cerdos y popótamos comparten esta peculiaridad. Hay 3 subórdenes dentro del orden artiodáctila. Tilópoda, que está formada por los camellos, suiformes, por cerdos y pecaríes, y rumiantes, que son la mayoría de los artiodáctilos modernos donde la jirafa forma parte. Los jiráfidos son artiodáctilos rumiantes de los que solamente sobreviven ocapis y jirafas. Aunque externamente luzcan muy diferentes, ambas tienen una gran relación genética y morfológica. Tanto ocapis como jirafas se distribuyen en la actualidad solamente en África. Según los estudios científicos, evolucionaron de animales ungulados en el mioceno, que ocupaban regiones de África y Eurasia. Estaríamos hablando de hace unos 25 millones de años. El cuello largo es una adaptación posterior, ya que tales ancestros tenían cuellos cortos y eran más pequeños en tamaño. El cuello de la jirafa y el porqué de su largo forma parte ya de la cultura popular. Los dos pioneros de la evolución, Jean-Baptiste Lamarck y el inglés Charles Darwin, usaron a la jirafa para explicar cómo evolucionaban las especies. A comienzos del siglo XIX, Lamarck, que postuló que se heredaban los caracteres adquiridos, sostuvo que las jirafas, en su afán por llegar a las hojas más altas, fueron alargando los cuellos, generación tras generación, un alargamiento que acabó por heredarse. Años más tarde, Darwin le daría la vuelta. Por azar, en cada generación, algunas jirafas tenían el cuello más largo, lo que les daba una ventaja adaptativa, primando su éxito reproductivo y haciendo que a la larga todas las jirafas tuvieran cuellos largos. Un siglo y medio después, la genética aclara cómo acabó la jirafa pareciendo una jirafa. Un grupo de investigadores de Estados Unidos y de Tanzania secuenciaron el genoma de la jirafa Maasai, una de la decena de subespecies que hay de este animal. Además, secuenciaron el del otro representante, el vivo y escaso Okapi. Para localizar los cambios genéticos que hacen tan especial a la jirafa, los científicos compararon ambos genomas con el de otras 40 especies de mamíferos, entre ellos los humanos. La secuencia genética del Okapi es muy parecida a la de la jirafa, ya que ambos divergieron de un ancestro común hace apenas 11 o 12 millones de años, poco tiempo en la escala temporal evolutiva. A pesar de su estrecha relación evolutiva, el Okapi se parece más a una cebra y no tiene la impresionante altura y capacidad cardiovascular de la jirafa. Ambos animales comparten la gran mayoría de los poco más de 17.000 genes que forman su genoma, pero en 70 de ellos, la jirafa acumula una serie de cambios que explicarían el éxito evolutivo de un animal que puede llegar a los 6 metros de altura, que necesita un descomunal corazón para bombear la sangre 2 metros de cuello arriba y que desarrolló paredes reforzadas en los vasos sanguíneos de sus extremidades inferiores para que no revienten. Además, su aparato digestivo ha aprendido a sacarle todo el jugo a las hojas de la espinosa y tóxica acacia. En cuanto a la altura del cuello, las jirafas tienen 7 vértebras cervicales, las mismas que el resto de los mamíferos. Lo que ocurre es que las vértebras se fueron elevando. Al menos dos genes participan de estos cambios, uno que especifica la región del esqueleto que ha de crecer más y otro para estimular este crecimiento. Estos genes están entre los 70 que los investigadores localizaron con más cambios en sus cadenas de aminoácidos. Esto fue publicado en la revista Nature. La idea de que la jirafa tiene un largo cuello debido a la escasez de alimentos en alturas inferiores parece tener mucha coherencia. Es una ventaja que tienen comparado con otros mamíferos que se alimentan de arbustos más bajos. Lo que todavía no se define claramente es por qué solamente las jirafas desarrollaron esta característica cuando muchos otros animales también son herbívoros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si fue así los espero nuevamente otro día. Un gran abrazo para todos ustedes.